A pesar de que la licenciatura en etnocorología es una carrera nueva en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, ha tenido una gran respuesta ya que lleva tres generaciones de egresados y los jóvenes muestran interés por la danza y música prehispánica. Así lo comenta Isabel Galicia López, líder del Cuerpo Académico de Etnocorología de la Escuela de Artes de la UAP. Bueno, el asunto es que somos nosotros pioneros en la UAP en tener esta licenciatura y por dar motivo también este primer coloquio es el primero que se hace en América Latina. Nos está yendo muy bien, nos llegan jóvenes muy entusiastas, muy responsables, jóvenes que tienen verdaderos deseos de estudiar la danza tradicional, la música tradicional y jóvenes que pues estamos seguros que serán los futuros baluantes de la danza y la música tradicional en México. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.